Hola a todos, mi nombre es Nathalie Cristina Badías Salinas y el día de hoy vamos a ver la sesión sobre valoración económica del patrimonio natural. Para ello lo hemos dividido en cuatro partes, cuáles son los fundamentos que están detrás de esta temática, en qué se utiliza valoración económica, posteriormente veremos unos pasos sugeridos para realizar estimaciones del valor económico de los servicios ecosistémicos y finalmente tocaremos un poco sobre los principales métodos de valoración económica que existen en la economía ambiental. Nosotros nos preguntamos, ¿realmente todos los bienes y servicios ecosistémicos del planeta tienen un valor económico? Se solía pensar que solamente los bienes y servicios que tienen mercado tienen un valor económico, pero ahora vamos a ver que el valor económico no es igual a precio, va mucho más, tiene que ver con el bienestar de las personas. Entonces vamos a poder observar que sí se puede estimar el valor económico de bienes y servicios que no tienen precio en el mercado. Un poco para entrar en la temática, queremos presentarles como unos ejemplos de valoraciones económicas, primero algunos datos mundiales, por ejemplo, cuánto se le imputa como valor económico al servicio ecosistémico de los bosques por el tema de evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Aproximadamente se ha estimado que son unos 3.700 millones de dólares anuales. O por ejemplo, si tomamos el ecosistema marino costero, en términos de degradación, cuánto se estima esta pérdida de degradación de los ecosistemas marinos costeros en más de 50.000 millones de dólares anuales. En Perú nosotros contamos con varios estudios de valoración económica que han podido estimar servicios ecosistémicos tanto en costa, sierra, selva. Y acá en el presente slide queremos simplemente presentar un ejemplo. Por ejemplo, en la Reserva Nacional Salina y Agua Blanca, que se encuentra en la cuenca del río Chile, se estimó cuál es el valor económico del recurso hídrico para diferentes usos. Para uso doméstico, uso agrícola, uso para actividades extractivas. Y se estimó que aproximadamente se le estima un valor de más de 4 millones de soles al año. En la normativa peruana se ha insertado el tema de valoración económica con los diferentes instrumentos de gestión que nosotros tenemos en el sector. Para empezar, nosotros tenemos un instrumento de gestión marco-rector, que es la Política Nacional del Ambiente. En este documento se puntualiza que se puede utilizar la valoración económica como un instrumento de gestión ambiental y para ello se deberían utilizar las metodologías más adecuadas, más ad hoc, para hacer estas estimaciones. Adicionalmente, también se contempla en el Plan Nacional de Acción Ambiental del periodo 2011-2021, acciones para realizar estimaciones de valor económico de diferentes bienes o servicios ecosistémicos en el país. Y viéndolo por un lado del tema de los impactos ambientales, en la modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, del año 2009, se estipula en su artículo 10 modificado que dentro de los contenidos de los instrumentos de gestión se tiene que valorar económicamente los impactos ambientales. Igualmente, esto se precisa en su reglamento tanto en el artículo 25 como en el artículo 26. El Ministerio del Ambiente aprobó su primer instrumento de gestión en valoración económica ambiental en el año 2014. Mediante la resolución ministerial 409-2014, se aprobó la Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural. Este guía tiene como objetivo brindar orientación sobre el alcance y la aplicación de la valoración económica y adicionalmente poder presentar unos pasos sugeridos, unos pasos metodológicos para poder hacer las estimaciones de los diferentes valores económicos. Obviamente, el alcance es amplio, puede ser utilizado por gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones privadas, academia, personas relacionadas con el tema de la gestión ambiental. ¿Qué es la valoración económica? En términos muy sencillos, cuando se producen cambios en los bienes o servicios ecosistémicos, estos cambios afectan el bienestar de las personas. Y a través de las herramientas de la economía, nosotros podemos estimar este cambio en el bienestar de las personas en términos económicos. En este sentido, nosotros podemos estimar los beneficios por estos cambios o si estamos hablando de un escenario de degradación del ecosistema, los costos incurridos por esta degradación del ecosistema. Un poco para ver, en términos de los fundamentos económicos, hay que diferenciar fuertemente que valor económico es diferente a la variable precio. Valor económico es como lo había precisado antes, es tratar de estimar este cambio en el bienestar de las personas por los cambios en los bienes y servicios ecosistémicos. En cambio, precio es una variable que nace de la interacción entre la oferta y la demanda. Nosotros, para poder estimar el valor económico de los diferentes bienes o servicios que hay en el ecosistema, tenemos un enfoque. Este enfoque es el denominado el valor económico total, o el muy conocido BET, en el cual divide los valores que pueden tener los bienes y servicios ecosistémicos como en dos grandes grupos. En valores de uso y valores de no uso. En valores de uso, nosotros tenemos al valor de uso directo y al valor de uso indirecto. Por ejemplo, el valor de uso directo, como ejemplo, se podría precisar cuando una persona hace uso o realiza actividades de pesca, va a consumir este bien y lo va a consumir directamente. Eso se podría estipular como un valor de uso directo, que es muy semejante a las características que en economía tenemos para los bienes privados. Alta rivalidad y alta exclusividad. En cambio, los valores de uso indirecto son aquellos valores de los servicios ecosistémicos que están más relacionados, por ejemplo, a las funciones ecológicas, que sí le producen un bienestar a las personas, pero es un bienestar para diferentes individuos. En lo referente al valor de uso indirecto, también se podría decir que cumple en su generalidad con las características de los bienes públicos en economía, con baja rivalidad y baja exclusión. Por ejemplo, acá tenemos todo lo que tenga que ver con las funciones ecológicas. Digamos, captura de carbono, control de la erosión. Esto que hemos visto son los denominados valores de uso. Pero también hay otra categoría que son los valores de no uso. Es decir, el sujeto, las personas no van a hacer uso de estos bienes o servicios ecosistémicos, pero ya sea su conservación, su preservación, les imputa un bienestar. Y ese bienestar se puede valorar en términos económicos. En este grupo tenemos dos grandes categorías, las que son valor de legado y valor de existencia. Valor de legado está referido a las personas, cuánto le imputan como bienestar que los bienes y servicios ecosistémicos que ellos disfrutan los pueda disfrutar sus siguientes generaciones. Esto muy relacionado a lo que nosotros vemos en nuestros temas ambientales con el tema de sostenibilidad ambiental. Y el valor de existencia es el simple hecho que las personas sienten bienestar porque ciertas especies existan, no van a hacer uso de ellas, pero sí les importa su existencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay fondos en Estados Unidos, en Europa, para el oso polar. Las personas no van a hacer uso del oso polar, pero sí les importa que su ecosistema esté conservado y que esté especia viva. En esos términos se determina el valor de existencia. Ahora vamos a comentar un poco sobre la utilidad de la valoración económica. Como estamos viendo, la valoración económica lo que me da es información. Información en términos económicos de los beneficios y de los costos que se pueden producir cuando se cambian los bienes y servicios ecosistémicos. Tiene varios usos y, por ejemplo, uno es en la mejora de toma de decisiones para el diseño de políticas y planificación. Si nosotros queremos realizar una evaluación sobre la viabilidad de un proyecto, la implementación de una política, nosotros podemos estimar los costos y beneficios que se traerían a consecuencia de esta acción. Y estos costos y estos beneficios pueden ser estimados a través de valoración económica. Es muy importante para nosotros tratar de internalizar las externalidades que se producirían cuando se quieren implementar, ya sean políticas, proyectos. Otra utilidad tiene que ver más con un tema muy técnico, cuando uno quiere sustentar instrumentos de regulación ambiental. Por ejemplo, cuando uno quiere sustentar una multa, ¿cómo se estima una multa? Dentro de la multa hay una variable que se llama daño ambiental. Esta variable de daño ambiental se puede estimar a través de valoración económica. O, por ejemplo, por el tema de impuestos. ¿Cuál es esa tasa de impuesto que se debería cobrar, digamos, para un tema de regulación de calidad del aire? Por ejemplo, ese monto uno también lo puede estimar a través de la valoración económica. Entonces nos permite tratar de justificar técnicamente ciertos instrumentos económicos que uno tiene para realizar gestión ambiental. Un poco viendo el tema del cumplimiento de la normativa ambiental en el Perú, como yo les había precisado, en la modificatoria de la ley del CEIA, se solicita realizar valoración económica de impactos ambientales. Con ello, lo que se trata o lo que se quiere buscar es la internalización de estos costos por los impactos ambientales que producen los proyectos para poder ser considerados para analizar su viabilidad. Otra utilidad de la valoración económica es sobre las cuentas ambientales nacionales. Lo que se quiere tratar es que en esta variable macroeconómica se puedan internalizar los bienes y servicios ecosistémicos. Y sabemos que muchos de estos no tienen un precio, ¿no? Entonces, lo que puede hacer la valoración es estimar este valor económico y poderlo insertar en las cuentas ambientales. Ahora comentaremos un poco sobre los pasos metodológicos que están en la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural. Estos pasos metodológicos proporcionan tres fases para estas estimaciones económicas. La fase 1 es la denominada preparación de la valoración económica. La fase 2 es la valoración económica per se. Y la fase 3 es una fase de posvaloración económica. En la fase 1 se contemplan tres pasos. El primer paso es la identificación del objetivo de la valoración. Porque generalmente uno no realiza valoración por conocer un monto de cuánto vale un cambio en el bien o servicio ecosistémico. sino uno estima los valores económicos en función de un objetivo mucho más grande. Por ejemplo, como habíamos mencionado, ¿no? Que se quiere conocer cuáles son los beneficios de cierta implementación de políticas o, por ejemplo, en cuánto se estima la degradación de un ecosistema por los impactos ambientales de un proyecto. Entonces, primero hay que saber cuál es el objetivo para realizar esta valoración económica. Posteriormente, el paso 2 es definir el ámbito donde se va a realizar esta valoración económica, un ámbito territorial, ¿no? Y dentro de esta fase, el último paso es la identificación de los bienes y servicios ecosistémicos que hay en este espacio. La siguiente fase es la valoración económica y nosotros, como estamos viendo, en los fundamentos económicos se tiene que hacer el link entre el servicio ecosistémico y las personas que nosotros lo estamos denominando agentes involucrados. La esencia es que ¿Cómo estos servicios ecosistémicos le brindan bienestar a las personas? En esos términos, nosotros lo que tenemos que hacer es la identificación y caracterización de los actores involucrados. Como un segundo paso, está relacionado a un tema de priorización de qué servicio ecosistémico nosotros queremos valorar. Nosotros sabemos que en un área hay una infinidad de servicios ecosistémicos y no sería posible tratar de valorarlos todos, tanto por tema de recursos, tanto por tema de tiempos y temas de eficiencia. Entonces, la priorización de este servicio ecosistémico que se va a valorar está muy relacionado con el objetivo que uno tiene para la valoración económica. Por ejemplo, si uno quisiera saber cuánto sería un aporte por conservación de unas cuencas altas que proveen el recurso hídrico a alguna ciudad, lo más eficiente sería realizar una valoración del recurso hídrico por sus diferentes usos que se puedan dar, ¿no? Doméstico, agricultura, etc. Posteriormente, nosotros tenemos que realizar una identificación de los tipos de valor económico. Nosotros habíamos visto en unos slides anteriores lo que era el enfoque del valor económico total, ¿no? Donde teníamos valores de uso y valores de no uso. Esta identificación va a salir directamente de este análisis que se ha hecho entre el servicio ecosistémico y el agente involucrado. Y, finalmente, nosotros vamos a poder realizar de todo un mapeo de diferentes metodologías que uno tiene para poder realizar las valoraciones económicas elegir la más adecuada. Y lo que queda, por último, es la fase 3. Nosotros le llamamos la posvaloración económica. En esta fase se identifican dos pasos. Primero, cómo este valor económico va a poder servir para la toma de decisiones. Y, finalmente, como un tema de evaluación, cuál fue el aporte de esta información técnica para poder solucionar algún problema ambiental. Y, finalmente, vamos a comentar rápidamente sobre los principales métodos de valoración económica. Estos se dividen como en cuatro familias. Tenemos los métodos basados en valores de mercado, los métodos basados en preferencias reveladas, los que están basados en preferencias declaradas. Y, también, vamos a hablar de... No es un método, es una técnica, pero que es muy utilizada la técnica de transferencia de beneficios. Dentro de los métodos basados en valores de mercado, tenemos el método más sencillo que hay para hacer valoración económica, que se llama precio de mercado. Dentro de los métodos de preferencias reveladas, se denomina preferencias reveladas porque utiliza información que ya existe en el mercado para poder hacer estas estimaciones. Entre los métodos más comunes, tenemos cambios en la productividad, costo de viaje, precios hedónicos, costos evitados. Luego tenemos otra familia, que son los métodos basados en preferencias reveladas. Como su nombre lo hice, preferencias reveladas, se requiere de consultar directamente a las personas cuál es el bienestar que siente sobre ciertos servicios ecosistémicos. Entre estos métodos de preferencias reveladas, se destaca el método de valoración contingente. Y adicionalmente, vamos a ver una técnica, que es la técnica de transferencia de beneficios. Empezaremos con el método de precios de mercado. Para ver todos estos métodos de valoración, les vamos a dar algunos tips en lo que son las condiciones necesarias para aplicar el método y qué información uno requiere. Para el método de precios de mercado, como su nombre lo dice, la condición necesaria es que todos los bienes y servicios ecosistémicos que se quieran estimar con este método tienen que tener precios en el mercado. Y sabemos que tenemos varios bienes o servicios que ya tienen precios en el mercado, temas de madera, de pesca, etc. Y cuál es la información que se requiere para aplicar este método. Básicamente, precios que ya tenemos en el mercado, cuáles son las cantidades utilizadas y los costos. Por ejemplo, en un ecosistema costero, nosotros podríamos estimar el valor de la miel de la algarroína, la algarroína per se, que ya tienen un precio en el mercado. Un siguiente método de valoración es el método de cambios en la productividad. Estos métodos ya empiezan a formar parte de la familia que están basados en preferencias reveladas, es decir, que utilizan información del mercado indirectamente para hacer estas valoraciones. ¿Cuál es la lógica muy sencilla de este método de cambios en la productividad? Nosotros hay que verlo como por dos fases. Una fase que es física y una fase que es en términos monetarios. La fase física está relacionada de cómo el componente ambiental, que por ejemplo podría ser términos de agua, fertilidad del suelo, etc. Es como un factor de producción para ciertos bienes agrícolas, es decir, que tiene su importancia en la productividad de este bien agrícola. Y cuando cambia este componente ambiental, ¿cómo es que cambia la productividad y cómo es que cambian los ingresos monetarios? Entonces, se podría decir que la primera fase es cuando cambia el componente ambiental, ¿cómo cambia la producción del cultivo? Y la fase en términos monetarios es cuando cambia la producción del cultivo, ¿cómo cambian los ingresos monetarios? ¿Cuál es la condición necesaria para aplicar este método? Es muy utilizado para saber la contribución de los bienes y servicios ecosistémicos como insumo para la producción de bienes agrícolas. ¿Y cuál es la información requerida? Básicamente, funciones dosis-respuesta. Las funciones dosis-respuesta son estas funciones que te van a poder permitir identificar cuál es el cambio que se produce en la producción de cultivo cuando se cambia el componente ambiental. Y luego, se aplica simplemente como la misma lógica de precios de mercado para la parte más económica. Entonces, para ello necesitas básicamente precios, rendimientos en términos de cantidades y costos. Por ejemplo, acá en el país, en el Valle de Cañete, se realizó una valoración muy reciente sobre el valor económico del agua superficial para el uso agrícola en el Valle de Cañete, básicamente para las plantaciones de maíz. Y lo que se estimó que el valor marginal del agua corresponde a 0.1085 soles por metro cúbico. Sería como el valor de este factor de producción. Otro método es el método de costa de viaje. Este método básicamente se aplica para poder estimar el valor económico de los servicios recreacionales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a visitar un área natural protegida, nosotros podríamos estimar cuál es el bienestar que le representa a las personas poder ir a disfrutar de este espacio. El supuesto básico para este método es que la importancia económica que se pueda dar a este servicio recreacional está un poco traducido en los gastos que realiza la persona para poder ir a conocer el área. ¿Cuál es la condición necesaria? Que ya se esté realizando actividades recreacionales en el área dado que nosotros necesitamos como insumo los costos que le involucra a una persona ir a disfrutar de esta área. Ya sean los costos de transporte, los costos de hospedaje, lo que sería tal vez el ticket de la entrada a este espacio, todos esos costos. Entonces, sí se tiene que realizar actividad turística en el área. ¿Y cuál es la información que se requiere? Como ya he precisado, un poco los costos que incurre la persona para el viaje. También es muy importante considerar en estas estimaciones lo que es el costo de oportunidad del tiempo y también obviamente para hacerlo un poco más real en el mundo de la dinámica de la economía la existencia de sustitutos. Por ejemplo, en el Perú también se ha realizado una valoración en Luna Guaná para poder estimar este servicio de recreación y aproximadamente sale que el valor, el bienestar que le produce a las personas poder disfrutar de este valor recreacional en Luna Guaná es de 46 soles. Ahora tenemos otro método que es el método de precios hedónicos. Este método es un poco complejo en la data que se requiere y un poco en las estimaciones pero la idea más simple es por ejemplo nosotros tenemos dos casas digamos que hay una casa que no cuenta con muchos servicios ambientales muy agradables pero hay otra casa como la que pueden ver acá que sí cuenta con por ejemplo un parque hasta el costado de un lago no hay mucha contaminación del aire entonces si nosotros podríamos decir que estas dos casas en términos de infraestructura tienen lo mismo pero que la casa que está más rodeada con más atributos ambientales el valor económico es mucho más alto el diferencial entre ellas que sería como de 20 mil dólares se le podría imputar que es el valor a los servicios ecosistémicos que hacen más agradable este lugar obviamente que detrás de esto hay muchas consideraciones técnicas pero un poco esa es la idea muy sencilla ¿cuál es la condición básica? la condición básica es que un servicio ecosistémico es un atributo que caracteriza a un bien de mercado y cuál es la información que requerimos en estos tipos de métodos es información del servicio ecosistémico como un atributo y obviamente los precios de bien del mercado luego tenemos un método que está más relacionado por la familia de los costos que es muy conocido que es el método de costos evitados la idea lo podríamos ver con este ejemplo hace varios años se hicieron unas estimaciones de cuánto hubiese sido el costo evitado si se hubiese conservado la cuenca del río Chira que sufre de temas de sedimentación entonces un proyecto había estimado que el costo total de remoción de los sedimentos se le atribuía a unos aproximadamente 397 millones de dólares que costaría remover todos estos sedimentos pero si nosotros sabíamos que había problemas de deforestación en la cuenca alta y por eso se daba la erosión y se producía esta sedimentación y hubiésemos hecho acciones por ejemplo de reforestación el costo de conservar esta cuenca del río Chira estaría aproximadamente entre más de 16 millones entonces los costos evitados si se hubiesen realizado actividades de gestión ambiental adecuadas para poder evitar un poco la erosión si se hubiese conservado la cuenca estamos hablando de más de 380 millones cuál es la consideración necesaria que por ejemplo como nosotros habíamos puesto esta actividad de reforestación para este ejemplo del río Chira que la propuesta que nosotros hagamos sea técnicamente factible a ser implementada qué información se requiere básicamente costos ahora entrando un poco a la familia de los métodos de preferencias declaradas tenemos un método muy conocido que es el método de valoración contingente este método es muy popular porque a diferencia de los métodos ya precisados anteriormente pueden estimar los valores de no uso esos valores que habíamos visto dentro del valor económico total que era el valor del legado el valor de existencia se podrían estimar con este método la idea básica de este método es que construye mercados hipotéticos para poder estimar lo que comúnmente se le conoce una disposición a pagar por un cambio en los bienes o servicios ecosistémicos la lógica lo hice crea un mercado hipotético y nosotros para poder recabar esta información de cuánto valoran las personas un bien o servicio ecosistémico utilizamos un proceso de encuestas tenemos varios ejemplos de la aplicación de este método en el país por ejemplo hay un caso en la ciudad de Iquitos que estimó la disposición a pagar de las personas por tener el recurso hídrico en sus casos o sea un tema doméstico con mejor calidad mayor regularidad y ellos estimaron que adicionalmente al dinero que pagan en la tarifa de agua podían estar dispuestos a pagar 13.54 soles mensuales por familia para poder hacer un proyecto que realice actividades ambientales que pueda sostener el agua que vaya al caño de sus casas con mayor regularidad y mayor calidad y por último esto no llega a ser el rango de un método pero es una técnica pero es muy conocida y muy utilizada cuando por ejemplo no se tienen los recursos económicos no se cuenta con el tiempo para aplicar métodos de valoración económica es un método de extrapolación de datos este método de extrapolación de datos se llama transferencia de beneficios básicamente es tratar de extrapolar valores de estudios papers tesis etcétera u otros documentos que hayan estimado valores económicos de diferentes servicios ecosistémicos en otros lugares y poder extrapolar ese valor para el lugar donde yo quiero hacer la implementación de una política un proyecto etcétera entonces nosotros podríamos decir que tenemos dos escenarios tenemos uno que le podemos llamar el estudio primario o el lugar de estudio que es de donde nosotros vamos a traer el valor para el lugar de política que por ejemplo acá podría ser Iquitos y podríamos tratar de sustentar técnicamente que este valor del servicio ecosistémico que se da en Puerto Maldonado es muy parecido al que se podría dar en Iquitos pero para esto para hacer esta extrapolación de estos valores tenemos que tener algunas consideraciones técnicas relativamente relacionadas a lo que son las similitudes geográficas las actividades socioeconómicas criterios que nos digan que estos espacios son semejantes tanto geográficamente como sociodemográfica un gusto haber podido compartir con ustedes unos minutos para poderles comentar un poco sobre la temática de valoración económica del patrimonio natural que es un tema que está impulsando el ministerio del ambiente dado que es una herramienta muy potente que nos provee información información en términos económicos para poder tomar decisiones si ustedes tuvieran alguna consulta quisieran profundizar más sobre el tema de valoración económica no duden en escribirnos que nosotros les podemos proveer esta información muchas gracias